Sopras negras sobre la ciudad En tu cama aburrido estás En tu casa suena una canción Y tu cuerpo empieza a temblar Es la magia de lo que hablar Que me retrasa en tu interior Suelta tu imaginación Rocker 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 Sexo, drogas y rock and roll Es el lema de generación Mucha gente se pide aquí Se pregunta que te hace vivir Es la magia de lo que habla Que me retrasa en tu interior Suelta tu imaginación Rocker 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta morir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!